Estoy hablando de Cato Aguilar, jubilado, y de Nancy Concati, jubilada, presidente de Adultos en Acción. Gracias a los dos por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes. Contanos un poco, Nancy, qué es Adultos en Acción. Adultos en Acción es una asociación civil sin fines de lucro que nació en tiempo de pandemia y está compuesto por profesionales, íconos de la cultura, del deporte de Mendoza, personalidades que han hecho toda una trayectoria en todo lo que tiene que ver con cultura, con la medicina, con la abogacía, arquitectura, personas que son verdaderos representantes de lo que son los mendocinos y que hoy en día estamos jubilados. Y esto nació en época de pandemia cuando estuvimos tanto tiempo encerrados y dijimos qué podemos hacer porque ahí se desnudó muchas de las cosas que nos pasan a los jubilados. Entonces, qué podemos hacer para, desde una asociación civil con personería jurídica, podríamos luchar por los derechos, más que por otra cosa, por los derechos de los jubilados y de los adultos. Y no somos adultos mayores, somos adultos en acción porque lo integran personas de más de 50 años porque tenemos la problemática del jubilado, que con sus aportes es así, y aquellos que se quedan a esa edad sin trabajo y no vuelven a encontrar trabajo en ningún lado. Es terrible también. Hablando puntualmente de los jubilados y pensando en este hombre que lloraba y que nos hizo llorar a todos, ¿qué realidades conocen ustedes acá en Mendoza, de sus pares, qué nos pueden contar en ese sentido? Mirá, yo con respecto a ese video no lo quisiera dejar pasar. Más allá de lo que muestra y nos conmocionó a todos, a mí me emocionó la dignidad del hombre porque no estaba en un acto de mendicidad. Él estaba vendiendo y ese señor que estaba ahí sentado en un café le pagó y él creo que lloró porque él no le aceptó. La mercadería, sí, sí. Entonces, eso fue la dignidad. No tengo, no llego a fin de mes, no cobro una buena jubilación, no estoy bien asistido en la salud, estoy abandonado por casi toda la sociedad. Somos como material descartable, pero tiene dignidad. Sale a vender para poder llevar el pan de todos los días. O sea, no espera que nadie le dé nada. Cato, acá en Mendoza se ven realidades así, entre los pares. Mira, yo no pertenezco a ninguna asociación. No, no, entre pares. Yo estoy en un grupo de teatro que muchos lo conocen, Viejo de los Trapos, y me he movido en los últimos 22, 25 años con gente de la tercera edad. Ese video a mí particularmente me causa pena, me causa bronca, me causa impotencia. Pero si yo te digo que la situación de ese hombre no es la peor, vos me podés decir qué es lo que querés que es la peor. ¿Qué es peor? Y yo te voy a contar. Es muy largo, pero los nacidos en los 40, en los 50, en los 60, tuvimos un problema muy grande cuando empezamos la actividad laboral, que era el servicio militar. Vos salías de la escuela secundaria y no te daban trabajo porque tenías el servicio, que ellos tenían la obligación de pagarte durante un año, si te tocaba ejército, o dos años si te tocaba marina, la mitad del sueldo. Entonces no les convenía tomarte por uno o dos años. Y después de eso, ¿qué te pedían? Te pedían que tuvieras experiencia. Entonces, era un círculo vicioso. Eso trajo como consecuencia, acortando y tratando de sintetizar todo, que cuando se forman ANSEE y se unifican todo, porque acordate que antes la habían jubilado por cristales, por madera, por los oficios, por las actividades que habían tenido. Ahí se unifican. Y se encuentran que gran cantidad de personas que son las que se empiezan a jubilar, son las que nacían en los 40, en los 50, en los 60, no iban a llegar a los 30 años de servicio, por lo que estamos diciendo. Aparte, había muchos trabajos en negro en esa época. ¿Me entiendes? Entonces, ellos hacen una ley que se llama algo así como declaración de años. Tú podías declarar hasta seis años de servicio diciendo, por ejemplo, yo a los 18 años trabajaba, te digo lo que hice yo, en un kiosco de la acera Gimitri. Eso tenía que llevar dos testigos, que al final ni se pedían los testigos. Y ahí te daban los años. Y si no te daban, había una moratoria donde te decían cuánto debes, ¿no es cierto? Y de vos tanto, bueno, te pagamos tanto y durante... Un poco lo que pasó con las amas de casa. Bien, mucha gente no pudo ni acogerse a la moratoria ni decir... Lo que pasa es que después viene otra situación. Cuando en los años 90 vienen esas, para mí, y porque la viví... Los despidos masivos a partir de las privatizaciones. Sí, para mí una época nefasta porque la viví y la sufrí en carne propia. Viene eso, yo por ejemplo formé parte de la asociación 50-60. Es una asociación que se hizo para justamente ayudar a la gente y te decía que eras demasiado joven para jubilarte, pero eras demasiado viejo para trabajar. Esa asociación logró la jubilación anticipada, que en realidad no era una jubilación anticipada, sino era un subsidio. Lo que ibas a cobrar, te pagaban la mitad durante 5 años, de los 60 a los 65 que te jubilabas. Pero estaban esas dos leyes que te digo. O leyes o resoluciones, no sé. Ahora eso lo han sacado. Y hay gran cantidad de gente, y te puedo nombrar, de impositivas, de aduanas, de empresas privadas, que con 20, 25, 27 años de servicio y con muy buenos aportes, están obligadas a jubilarse por la Puan, que es la pensión universal del adulto mayor, que cobra el 20% menos que la mínima. El 20% menos que la mínima. Pero el 20% menos que la mínima es nada. Es nada. Por eso te digo, si vos creías que lo de ese hombre era grave, este es peor. Con gente que aportó, yo te digo, yo conozco gente en la aduana que aportó 25, 26, 27 años. A todo esto hay una ley en el Congreso, que ya tiene una media sanción, que ahora está en diputado, y que ya se juntan y no se juntan, y no la sacan. Y yo te voy a decir las cifras aproximadas que hay. Hay 400, 500 mil personas en esas condiciones, que no lo quieres creer. Y en un plazo menor a un año, un año y medio, van a haber 700 mil personas o 600 mil. Esa ley tiene que salir urgente, para que sea gente con muy buenos aportes. Convengamos que también este es un país con gente muy generosa, que le da una mano al jubilado de al lado de casa, que tiene un papá jubilado y le da una mano a su papá porque no llega, porque si no, esas condiciones serían tremendas. Digo, hay una gran cantidad de jubilados que no están mal, porque a alguien les aporta eso que falta para terminar el mes. ¿No? Pero también es feo eso. Sí, por supuesto. Ahí volvemos a la dignidad, ¿no? Pero es obvio. Y es la dignidad en una etapa de mi vida, donde creo que se necesita más que nunca. Sí, por supuesto. Eso es lo que nosotros desde la asociación pretendemos. Nosotros estamos, por ejemplo, tocando un tema muy delicado, y es el tema de los geriátricos. A EA está, ya hemos trabajado todo el año pasado con diputados, porque la pandemia también desnudó la situación de muchos lugares, que antes, en la época que habla Cato, no existían esos lugares de donde iban los adultos mayores. Entonces, hemos estado trabajando en eso, en cambiar porque estaba desde 1992 en acá en la legislatura cajoneada, ese proyecto de ley de geriátricos. ¿Pero qué implica el proyecto de ley de geriátricos? El proyecto de ley significa que todos tienen que estar ajustados a derecho y cumplir una serie de requisitos que sí lo otorgan las municipalidades de cada departamento, porque ellos habilitan, porque es un negocio, pero el Ministerio de Salud de siempre tiene que ejercer una especie de poder de policía, porque adentro tienen que tener médicos, psicólogos, nutricionistas, personas enfermeras. Sí, buena alimentación, no golpes. Y no se cumple, hay un trámite burocrático, ahora las próximas semanas tenemos ya una reunión con senadores para que eso salga. Y también no pasaría lo que pasó con este amigo de Buenos Aires si hubiesen más hogares de día, donde ese hombre sí tendría un plato de comida. Donde pudiera comer, claro. Donde pudiera comer. Acá no hay hogares de día. No, señorita, no existen. Entonces nosotros estamos... Y los que hay son clarísimos. De día. No, de día, de día. Para que alguien que no tiene un plato de comida pueda... Tiene razón, no hay. Hay mucha gente, muchos matrimonios jóvenes, jóvenes que trabajan y llevan a los chicos al colegio, pero dejan a su papá y a su mamá en la casa y están todo el día pendientes de si les pasa algo, si dejan las cosas encendidas. Claro, claro, claro. Entonces, llevan a ese lugar y están con sus iguales, juegan, participan en los diarios, leen, actúan, les dan un plato de comida, les hacen un cariño, hablan con la gente y a la tarde los pasan. Eso es en todas partes del mundo. Mirá qué lindo sería que hubiese un lugar así. Sí, maravilloso. Lo hacen ser digno, volviendo a la dignidad. Uno se pone a pensar que a veces hay lugares, se ubican en plazas, en diferentes lugares, como ollas populares, hay gente que trabaja mucho para eso, pero a veces está lejos. Claro, no es accesible para el jubilado, por ejemplo. Exactamente. Nosotros lo que pretendemos, por eso estamos teniendo reuniones, gracias a Dios, con todos los intendentes de la provincia, para que esto sea en toda la provincia, que de a poquito, de a poquito, se establezcan estos lugares, no solamente que se haga ley, la ley de geriátricos, sino que también se empiece a pensar en hogares de día. Me encanta. Para uno, dos, tres, por departamento, de acuerdo a la capacidad de la cantidad de gente que lo necesite. A la demanda. A la demanda. Nosotros estamos preguntando si nos importan los jubilados. Esto creo que va, hablamos de todos, hablamos de todos, absolutamente de todos, porque parece que los viejos, llega una edad que ya, es como que ya está, y quedan ahí. ¿Cómo los viejos? No, lo dije cariño. La cara que le puso. Lo dije, me miró con una cara, lo dijo cariñosamente, los trapos. No, pero estoy equivocado, Cato. No, sí, verdad. Ustedes, con los periodistas, tuvieron que haber participado de un conversatorio, porque entre nuestras integrantes hay licenciados en comunicación social, que han hecho conversatorios, también la dirección de adultos mayores, que no al viejismo, ni al edadismo. Bueno, hay una gerontofobia en la sociedad. Bueno, hablando de gerontofobia, no tenemos en la Facultad de Medicina gerontólogos. También estamos detrás de eso. No, hay una cantidad de falencias. Decía, Rodi, que estamos preguntando si nos importan nuestros jubilados, y les vamos a pedir un minuto, porque han llegado mensajes. Ah, buenísimo. Al 2613-444444. Viste que siempre la gente participa, se suma. Siempre, siempre están. Mirá lo que dicen, ojalá que nos importen. Somos nosotros el día de mañana, por favor, ayuden a los viejitos, es ayudarnos a nosotros mismos. Los jóvenes que tenemos abuelos, padres, y que el día de mañana vamos a ser jubilados, tenemos que empezar a salir a la calle a luchar por sus derechos. Buenas tardes, soy Vero. Estamos todos tan desesperados con la situación del país y pensando solo en uno, que los jubilados lamentablemente quedan de lado. Nadie piensa en ellos. Yo no tengo a ningún jubilado en mi entorno, pero si lo tuviese, creo que sería de gran preocupación. Es una vergüenza lo que cobra. Hola, soy jubilada y tengo que decir que hay que trabajar igual en lo que se pueda para lograr pasar mejor. Buenas tardes, nuestros jubilados están cada vez más olvidados. No hay planes ni programas en salud que los incluya y lejos están de un ingreso digno. En Europa son una prioridad, pero aquí, en la Argentina, son invisibles, dice Matías de Ciudad. De terror el tema de los jubilados es de no creer lo que nos pasa. Con la mínima, ¿qué podemos hacer? Ayúdanos, por favor. Buenas tardes, los jubilados siempre son postergados. Lo que más me dolió, somos los más protegidos de la sociedad. Desprotegidos, dije bien. Espero se ocupen de los que aportaron una vida de trabajo. A mí me hizo llorar ese video. Es verdad que no llegamos ni a la primera semana y también trabajo dos veces por semana. Hola, Marisol y Rodo. Claro que me importa. Conozco una jubilada vecina que para poder llegar a fin de mes tiene que salir a trabajar con 75 años. Yo la ayudo con lo que puedo, pero es importante la pregunta que ustedes hacen. ¿Nos importan realmente nuestros jubilados? Un montón de mensajes han llegado. Gente que cuenta su experiencia y que también habla de algún jubilado cercano. Y por eso yo les quería preguntar o les pregunté al principio si a ustedes les llegaban este tipo de historias habitualmente en las distintas actividades que realizan. Porque esto de Buenos Aires parece que pasa allá, pero no. No, vieron los mensajes. Pasa en todos lados. Eso pasó unos días antes. Habló una señora. Terrible. De la Argentina profunda, provinciana como nosotros. Y también fue muy conmovedor. La mujer que decía, cuando era niña comía muy mal y nunca imaginé que iba a llegar a esta edad y iba a comer nuevamente muy mal. A la época de nacer, a la época de la terminación de la vida. O sea, es un grito de todos. Esto está unificando el país a todos. Todos sabemos lo mal que viven los jubilados. Todos somos... Ahora, ¿cómo se encara esto? ¿Cómo se encara? Porque vi jubilados luchar por el 82% móvil durante años. Años, exacto. Porque cada tanto y según el gobierno de turno cambian la fórmula y que según quien explique la fórmula les cuenta a ustedes que ganan o pierden. La realidad es que cuando van... Perdemos siempre. Es que cuando van a comprar y demás, la plata se acaba antes de tiempo. Esa es la realidad. Tenemos un problema también. Incluso, perdón, con el tema de PAMI, vemos publicidades permanentemente respecto de los beneficios y la realidad es que no te dan todos los remedios. O sea que llega un momento en que el jubilado tiene que decir si se compra el remedio, si come, si paga el lugar donde vive. Tiene que elegir qué medicamentos debe tomar. ¿Qué debería suceder, Nancy? ¿Qué debería suceder? Mira, primero... Perdón, a mí me da risa esto. Aumento para jubilados de 3,16%. Pará, estamos llegando al 100% de inflación anual. Sí. Si es que no la vamos a superar. Y aparte venimos de atrás de la inflación vieja nosotros. ¿Cuál es el chiste? Porque parece una burla cuando llegan ese tipo de aumentos, ¿no? O un bono de... Pues lo dijiste. 3,000. Nosotros no podemos hacer piquetes. No. No podemos hacer huelga. Estamos solos en un montón de cosas porque nosotros hemos asistido como AEA a convocatorias cuando no nos han querido subir la jubilación al kilómetro cero de la ciudad de Mendoza. Hemos sido cinco, diez, quince. O gente que está politizando a los jubilados. Entonces, los hijos se preocupan, pero están en otra cosa. Nos sentimos solos, desprotegidos aún. Eso me parece que es un programa cultural, si es para responderte cómo salimos. Es un problema que está enraigado desde hace años, no desde ahora, pero que se va manifestando porque la expectativa de vida que tenemos es cada vez mayor. Cada vez mayor. Entonces, no se han creado nuevos hospitales para la atención de la salud. No hay nuevos. Nosotros ahora tenemos un planteamiento con el tema del San Vicente de Pol, por ejemplo, que se cedió, se ganó el juicio que tenían, se cedió para que se prolongase, que me parece fantástico, para la ciudad de Mendoza, el parque que está en la ciudad de Mendoza. Entonces, nosotros ahora queremos que se nos dé un espacio, porque ese era gratuito. El único que hay gratuito es en Santa Marta. Santa Marta. Para una población de Mendoza y Gran Mendoza inmensa. Entonces, estamos con varios frentes abiertos sobre todas las cosas. Nos ha recibido la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, a la cual agradecemos, porque ellos también tienen dentro de sus jueces, de los supremos, tienen parte de su equipo dedicado a la problemática del adulto mayor. Y por otra cosa que se hace hincapié, en no solo el dinero, sino el destrato. El destrato. Nosotros hemos conseguido, a través de la DAM y con propuestas, de que los bancos, donde cobran los jubilados, que fue otra de las cosas que pasó en pandemia, atiendan mejor, porque el destrato es tan humillante, tan migrante, como el ganar. Yo lo he vivido. Yo tengo una experiencia hace dos meses atrás, que un cajero, yo soy de Chacra de Coria, me dijo, mira, mire, me dice, usted va a tener que aprender a manejar el teléfono. Yo, después de grande, hice dos carreras, Comercio Internacional y Periodismo Deportivo, y más o menos me manejo con la computación y la ayuda de mi hijo Rodrigo, que yo le dije, mira, yo voy a aprender a manejar el teléfono, pero ¿sabes qué te va a pasar a vos? Cuando yo aprenda a manejar el teléfono, vos vas a perder el trabajo. Y efectivamente, ya tres o cuatro veces que voy, y de cinco cajas hay una, y ese cajero no está. Cosa que no me alegra, que pierda el trabajo. Pero la posmodernidad y la globalización tiende a eso. Entonces, también me da mucha bronca, porque tengo amigos que literalmente se están muriendo de hambre, y están esperando esa ley, y luego ayer o antes de ayer escuchá, que salió la ley de la capital del jamón casero, que no sé si vía Mercedes, algo de Mercedes. Entonces, cuando yo leo eso, digo, bueno, está bien, acá hay problemas sociales, económicos, la deuda externa, el fondo monetario, está todo bien, pero si nos reunimos, y esto no tiene una parte política, sino para todos los políticos, si nos reunimos a la capital del jamón casero, ¿por qué nos sacan esa ley, por favor, que es imprescindible, y ya tiene media sanción? Tal cual. Cato, Nancy, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, ha sido un placer tenerlos en este desde la redacción. Y ojalá, 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 no se sientan tan solos y desprotegidos, y abandonados, y todo lo que acaban de decir hacia adelante. Muchas gracias. Un gusto. Lo agradecidos por nosotros.